Hola, en este capítulo voy a hablaros del RFD. Habréis oído hablar de términos como fuerza rápida, como fuerza de contacto, como potencia, fuerza explosiva. El RFD es el ratio de producción de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo que tardamos en producir una fuerza dada. El RFD es lo que, como os decía vulgarmente, se dice fuerza rápida, fuerza de contacto o fuerza explosiva. Sin embargo, la potencia es otra variable, que en términos físicos difiere bastante del RFD. No existe potencia en ausencia de movimiento. Sin embargo, sí que existe RFD. ¿Qué quiere decir esto? Que una contracción isométrica produce un RFD, pero la potencia es cero. ¿Vale? Por eso son dos variables distintas que hay que distinguir. Hay varias subcategorías dentro del RFD. El RFD máximo, el RFD medio, el RFD relativo a un porcentaje de la fuerza. Para mí, la variable más importante es el RFD medio. La media de tiempo que se tarda en producir una fuerza dada. ¿Por qué es importante esto? Porque, como os podréis imaginar, cuando contactamos con un agarre, el tiempo que tardamos en producir nuestra fuerza máxima o un porcentaje dado de nuestra fuerza máxima, va a determinar que nos sostengamos del agarre o que nos caigamos. ¿Cuáles son las dificultades de esta variable? Que es un test muy difícil de estandarizar. Es decir, hay mucha variabilidad en la realización y en la repetición de este test. Otra de las dificultades de analizar esta variable es que necesitamos de una tecnología que sea capaz de pasarnos datos de fuerza en intervalos de tiempo muy pequeños. Es decir, que tenga una frecuencia de muestreo muy alto. Cuanto más alto, mejor. Incluso si llega a los 1000 Hz sería lo ideal. Y luego su posterior análisis. Todo este análisis de datos hay que trabajarlo con un programa de estadística para analizar correctamente esta variable. Sin embargo, es una cualidad bastante importante por lo que os comentaba. Por eso, en el próximo episodio os hablaré de ejercicios que estimulan el RFD de ADAR. ¡Gracias! ¡Gracias!